En minutitos nada más, Laura Muñoz, ex esposa de Alejandro Banderbruele, ya está conectada, ahí está y la estamos viendo. Laura, gracias por estar en Infobae TV. No, gracias a ustedes. ¿Qué tal? Buenas tardes. A ver si me pueden un poquito el retorno de... ahí está, que no te escucho, Laura, aguantame un segundo. A ver, ahí está. Ahí está, perfecto, Laura. Estamos hablando con Laura Muñoz, ex esposa de Alejandro Banderbruele. Podemos considerar a Laura como la pieza clave, una de las principales columnas de esta investigación. El testimonio y la valentía de Laura en hablar, en salir a contar lo que ella sabía sobre las relaciones de su ex esposo llamado Vudú, fueron las piezas claves para dar inicio a este rompecabezas que termina con el vicepresidente de Nación citado a indagatoria. Laura, la pregunta que te quería hacer, ya pasaron varias horas de esta noticia, calculo que al principio fue sorpresa, luego te viste, calculo yo en algún momento en tu casa, sola y te pusiste a pensar, ¿qué es lo primero que se te cruza por la cabeza en estas horas de reflexión? Y la verdad que, bueno, me parece que no estamos acostumbrados a una justicia justa, ¿no?, que haga las cosas bien. Entonces nos sorprende que los procedimientos se lleven a cabo, ¿no?, y se ejecuten. También ayer, con todo el rumor de que iban a apartar al hijo de la causa, la verdad que, bueno, fue una situación muy adversa. Yo estaba muy triste por mí y por mi país, ¿no? Y, bueno, al final resultó que el hijo se queda y no solo eso, sino que ya puso una fecha para el indagatorio. Así que, bueno, ojalá los procesos en la justicia sigan su curso. Laura, ¿hace cuánto que no ves a tu exesposo? Yo lo veo todas las semanas porque tenemos un régimen de visitas que yo siempre cumplo. Así que, que él viene a la puerta de mi casa a buscar a la hija que tenemos en común siempre. Lo que pasa es que esos momentos son de silencio, ¿no? Porque cuando había algún tipo de diálogo, él era muy agresivo conmigo. Así que, bueno, yo preferí que sean en silencio, ¿no?, por el bien de la menor. Claro, claro. Yo te pregunto esto, ¿por qué? Porque, bueno, Alejandro Van der Burle también está citado a declaración indagatoria. Y mi pregunta era, ¿cómo lo notabas vos? Si hubo cambios en todo este tiempo. Vos has declarado muchas veces cómo se veía tener una ostentación de poder, de crecimiento económico. Y creo que... Sí, la situación sigue igual, ¿no? Y él siempre tiene esa reacción altiva, ¿no?, de desprecio hacia mí, ¿no? Yo hablo en su relación conmigo. Siempre tiene una situación así de desprecio o en las pocas oportunidades que hemos entablado un diálogo muy corto. Siempre me menosprecha, me trata de loca y menosprecha mis palabras. Me dice cosas que por ahí producen daño, ¿no? O me tendrían que producir miedo. Y sí, él sigue con ese tipo de vida ostentosa y con un perfil que, bueno, que siempre es el mismo, ¿no? Por supuesto que ya no se lo ve tanto en lugares públicos, se cuida mucho más. A la hija que tenemos en común no la lleva a paseos públicos casi nunca, rara vez. Debe ser que en su interior él comprende la situación en la que está, si bien trata de disimularlo, ¿no? Es un poco parecido a la reacción que tiene Vudú, como que sale y echa al fiscal, echa a este, echa al otro, echa culpas a todo el mundo, ataca a todos, nos menosprecia a todos, porque a mí también me ha tocado que me trate de loca o de despechada o de una mujer que fabula, ¿no? Pero no explican nada. Ellos salen a atacar, ¿no? Pero no explican nada. Si fuesen tan inocentes, se sentarían, serían los primeros en sentarse ante quien fuere y explicar cuál es la situación y por qué todos nos estamos equivocando tanto y hay tantas pruebas que, según ellos, son falsas, ¿no?, en los expedientes. Laura, en las declaraciones, incluso en el fallo del doctor Lijo, que uno lo lee hoy, directamente lo pone a Van der Breuele como ejecutor de aquellas cosas que Amado Vudú, por supuesto y por su lugar, no podía ser. Casi a la par de un testaferro, ¿no? Vos recién comentabas todo esto, ¿no?, de esta vida actual de Van der Breuele, y me sale una pregunta casi de forma natural, ¿de qué vive? No, no sé de qué vive. Tampoco el juez de familia nunca se lo preguntó ni le exigió un recibo del suelo ni nada. Perdón que te interrumpo, Laura. ¿No sabés de qué vive? O sea, no... No, no, nadie sabe de qué vive ni de qué trabaja. Por ejemplo, la cuota alimentaria fue fijada, supuestamente, sin porcentaje del suelo de los ingresos del padre, sin saber cuáles eran sus ingresos, ni su bono del sueldo, ni en dónde trabajaba, ni qué hacía. Eso es importante porque también muestra cómo es la justicia. Por ejemplo, yo tengo mis hijas a las cuales le doy una cuota alimentaria, y eso está fijado de acuerdo a los ingresos que yo declaro ante la justicia y que yo declaro ante la FIP, ANSES. Miren, yo tuve un divorcio anterior, ¿no? Yo tengo dos hijos en matrimonio anterior. Es que la justicia me lo exigió. ¿No se lo exigieron a él? Claro, claro, por eso. Eso es lo que yo le quiero explicar. Yo tengo un divorcio anterior. Yo comprendo lo que es un divorcio y el trauma que significa y un montón de cosas que suceden en el medio. Y le puedo asegurar que mi separación de Van den Brühl y todo lo que encapsula lo que sería la vida de mi hija, la mía y la de él, y la separación de una pareja, no tiene nada que ver con un divorcio normal. Por más escándalo o menos escándalo que se haga, esto no tiene nada que ver. Y yo sé porque yo ya pasé por otro divorcio. Acá hay un montón de cuestiones que son raras, que son turbias, y que siempre favorecen al padre y que nunca favorecen a la menor. Por ejemplo, hay un juez de familia que dictamina un rapto parental en un momento donde Van den Brühl se secuestra a la hija que tenemos en común. Pero mirá qué casualidad. Él tiene que, si hubo un delito penal, él tiene que presentarlo al fiscal que lleva en los casos los delitos penales que nos conservan a nosotros dos. Él se olvida. Él lo omite. ¿Para qué? Para que no lo penen a Van den Brühl por secuestrador y a sus padres por cómplices de un secuestro, ¿no? Entonces, bueno, acá esto no tiene nada que ver con una separación normal o un divorcio normal. Acá hay un montón de cosas turbias y las hay porque él tiene un gran poder y porque yo soy una persona que ha salido a contar cosas que incomodan al poder. Eso también te quería consultar. Laura, hace semanas nada más, uno de los testigos, ex integrante y funcionario del equipo técnico de Legal y Técnica del Ministerio de Economía, salió a sostener que se retiraba de la República Argentina por miedo ante su posible declaración en la causa. Vos en varias oportunidades has manifestado que has tenido miedo, si mal no recuerdo has pedido custodia, que no se te ha dado. Ahora, ¿seguís teniendo miedo? ¿Crees que puede pasar algo? ¿Crees que tu vida corre peligro cuando hay un vicepresidente ahora ya directamente contra las paredes? Y la venganza, uno sabe que va a venir, estamos frente a mafiosos, ¿no? Esa frase, la venganza está terrible, ¿no? De aquel programa de radio. Bueno, es un poco así. Igualmente, yo nunca pedí custodia, yo nunca pedí nada. La custodia que se me dio, me la otorgaron porque así pensó la gente a cargo del caso que era necesario. Yo nunca he pedido. Yo creo que siendo testigo de una causa semejante, ¿no? Y siendo la primera persona que habló y que vinculó a Boudou con Van den Brulle y sus negociados, etcétera, por lo menos merecería que me cuiden, que me protejan y que estén pendientes de que no me pase nada. Lo que pasa es que en este país uno es testigo de semejante hecho de corrupción y es perseguido, es amenazado, a nadie le importa nada y arreglátelas como puedas. Eso es un horror. No, lo que estás manifestando es casi tan gráfico que uno puede ver esa foto. Recién hablabas de mafiosos. ¿Vos creés que Boudou es mafioso? Yo creo que tienen comportamientos mafiosos. O sea, parece una película de mafiosos esto. Cualquier chico se entiende, o sea, no hay que ser demasiado lúcido. ¿Cómo puede ser que Cabrevila se tenga que ir del país porque es testigo de una causa de corrupción? Y aparte el corrupto acusado dice que es inocente y no tiene nada que ver. O bueno, o hablamos distintos idiomas o algo pasa, ¿no? Alguien está mintiendo. No puede ser que todos los testigos de esta causa estemos diciendo nos persiguen, nos amenazan, nos dificultan la vida, nos dificultan nuestras libertades, que nos ponemos todos de acuerdo y mentimos porque también le pasó a los chicones y le pasó a un montón de gente que atestiguó. Ayer yo escuché, no sé si es cierto o no, pero que el piloto de la avioneta que desgraciadamente cayó y bueno, sucedió la tragedia que sucedió. Era una persona que tenía que atestiguar en la causa chicones. No sé si es cierto o no. Sí, tenía que aclarar, eso es. Y bueno, mirá, qué raro, ¿no? Al final la realidad supera la ficción de cualquier película demasiado. Y cuando realizás un análisis de todo esto que pasó, si la situación se repite de vuelta, ¿vos volverías a hablar o te arrepentís de haber iniciado? No, uno nunca se tiene que arrepentir de hacer lo correcto. Decir la verdad y cumplir con los valores que uno tiene dentro de suyo es lo correcto y uno nunca se tiene que arrepentir de eso. Lo que pasa es que en un país donde todo está dado vuelta, después se sufre mucho, después la víctima es la persona perseguida en vez de ser la persona protegida. Yo pasé un año entero donde toda la sociedad, o sea, en los medios, la sociedad, la oposición, la justicia, todos me estaban tratando de ver si yo estaba o no en mis cabales, si yo era loca o no, si yo tenía demencia y mentía compulsivamente o una persona normal. Yo pasé un año de mi vida así, siendo una pericia psiquiátrica, otra psicológica, otra psiquiátrica, haciendo apuntada con el dedo en la calle, prendía la televisión y se decía que yo era una loca despechada. Entonces, yo tengo tres hijos, aparte trabajo, estoy insertada en la sociedad. ¿Sabes lo que es soportar eso? Que todo el mundo dude de su capacidad mental. Y después, con el tiempo, todas las cosas que yo dije se fueron probando y ya están probadas en la causa. Pero yo mientras tuve que soportar todo ese camino. Y esa fue una de las cuestiones. No es todo, ¿no? Pero igualmente hay que ser fuerte para soportar eso. Hay que conservarse, ¿no? En una línea. Hasta me llevaba a hacer peritajes psiquiátricos donde están los presos. Y yo tuve que esperar en la sala de espera junto a todos los presos, como si yo fuese una delincuente. Cuando lo único que hice fue decir la verdad, decir lo que yo sabía sobre un hecho de corrupción. Claro. Laura, hace un tiempo, cuando me acuerdo que hablamos por Infobae TV, vos nos contabas tus dificultades a la hora del trabajo. ¿Eso se pudo solucionar? Sí, yo tengo ahora un trabajo estable. Lo que pasa es que hasta este lugar donde yo estoy trabajando, que la verdad que estoy muy cómoda y muy bien, tuvieron mucho... o sea, lo pensaron mucho antes de contratarme. O sea, no estaban tan seguros de tenerme ahí. Como que iba a ser un problema para la empresa que yo trabajé ahí por todo esto del caso Chicone, ¿no? Es como que al final yo tengo lepra, digamos, ¿no? Me pasa en la escuela, con nosotros padres, me pasa en un montón de lugares. Es una situación muy rara, pero bueno, en nuestro país siempre estamos acostumbrados que el corrupto es el que sale indemne de todas las situaciones y a las víctimas somos las que se nos atacan. Así que, bueno, tendemos que resistir y ojalá el juez dijo, Dios lo bendiga y lo acompañe, tenga la valentía y tenga la seguridad para llevar a cabo su trabajo de la mejor forma posible y pasar a la historia como el juez que luchó contra los corruptos y que logró poner la verdad sobre la mesa. Ojalá así sea. Laura Muñoz, ex esposa de Alejandro Banderbruele, uno de los principales imputados en la causa Chicone, citado también a indagatoria, acusado de ser testaferro de Amado Boudou. Laura, gracias por estar en contacto con InfoAE TV y, bueno, quedan abiertos los micrófonos para cuando lo creas conveniente. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un saludo.